En general, Fidel como futbolista siempre ha sido dedicado, siempre ha sido responsable y disciplinado. Yo creo que esas palabras son las que me caracterizan a lo largo de mi carrera y desde niño como futbolista, que siempre tuve ese sueño, pero yo creo que tener esos valores inculcados por mi familia y por mí han sido fundamentales para estar donde estoy como futbolista. Fue en lo personal, creo que fue ese brinco y esa etapa de futbolista de fuerzas básicas a futbolista de primera división, ya que creo que es con muchos, perdón, donde nos cuesta demasiado brincar, dar ese salto, entonces creo que fue lo más difícil para mí saber y entender que ya era jugador de primera división y no un jugador más de fuerzas básicas y a partir de ahí creérmela de que estoy para grandes cosas y poder lograrlo. Yo creo que de todos aprendí algo, pero me acuerdo mucho recién cuando subí al primer equipo lo que fue William Tecillo en ese momento, Luis el Chapo Montes también me arropó mucho también por la posición en la que estaba. Bueno, tuve la suerte de conocerlo muy joven, la verdad que era una persona que siempre ha tenido muchas cualidades, una persona que se le veía mucho futuro, entonces Nacho Hombrisa hablaba conmigo y me decía que me la acercara, que lo aconsejara, que lo ayudara a mejorar y bueno, traté de hacer lo mejor posible, me acercaba en los entrenamientos, me acercaba en las cosas que yo veía que le hacía falta y bueno, la verdad que ahora lo veo muy maduro, todavía le falta mucho por madurar, lógico, porque todos seguimos creciendo y seguimos aprendiendo, pero la verdad que va muy bien y espero que siga por ese camino. Nos decía y nos inculcaba mucho a los jóvenes la humildad, el trabajo, ya que nos contaba anécdotas de él y de muchos jóvenes o compañeros que él veía que subían de fuerzas básicas que no tenían esos valores y era lo que hacía que se quedaban en el camino, entonces creo y recuerdo mucho eso que nos decía, que cuando llegáramos saludáramos a todos, que si llegábamos respetáramos ciertas jerarquías, pero que también respetáramos nuestros derechos como jugador, vaya, pero me acuerdo mucho de eso y creo que eso tuvo mucha razón y hasta el día de hoy lo sigo afirmando. Bueno, a mí el primer llamado a selección me llevó ya en la sub-18, cuando me llegó la convocatoria me mandaron a la convocatoria del club, se lo comenté a mi familia, a mis hermanos, a mis papás, entonces en ese momento fue de mucha felicidad y a partir de ahí aprovechar las oportunidades para que gracias a Dios siga viniendo. Orgullo, yo creo que para mí representa eso, pero también van muchos valores de la mano, como la responsabilidad de saber que estás vistiendo la camiseta de tu selección, de tu país, por eso menciono el orgullo que me da, la pasión también de saber que primero que nada estoy jugando fútbol muy bien en mi club, pero que también puedo venir a selección a hacer las grandes cosas que vengo haciendo y reafirmarlo, entonces creo que esos valores son los que siento cuando he visto la playa de la selección. Yo creo que el deseo de trascender como mexicano, pero también trascender a nivel internacional, como en un torneo como los Panamericanos, creo que están grandes rivales sudamericanos y obviamente de Centroamérica, sabemos lo que nos jugamos y a lo que queremos llegar, entonces esa va a ser la motivación y obviamente también está la motivación de mostrarnos para selección mayor, creo que esos dos objetivos son los principales en este proceso. También uno corto, mediano o largo plazo, obviamente lo de decidir el tiempo es poder jugar en selección mayor, espero que llegue el momento adecuado para poder seleccionar mayor, es uno de los objetivos que tengo y a partir de ahí seguir trabajando en el club, ahorita estoy en León, estoy muy contento, y en el Mundial de Clubes también es un objetivo que tengo, poder hacer un muy buen Mundial de Clubes, y a partir de ahí seguir trascendiendo como futbolista para en un futuro poder llegar a Europa. El mayor sueño que tengo es poder tener una carrera exitosa, poder tener una carrera en donde deje un legado a los más jóvenes, donde me puedan voltear a ver y decir que Fidel Embriz hizo grandes cosas, era buena persona, era buen jugador, entonces creo que ese es mi objetivo principal, poder dejar un legado a las siguientes generaciones y enseñarles que los sueños se cumplen, ya que yo siempre tuve ese sueño, yo algún día fui a ese niño que ellos en un futuro me puedan ver así, también fuera de la cancha, hacer una carrera ejemplar, sin detalles, sin indisciplina, sin detalles extracanchos, entonces creo que esos son mis objetivos, y obviamente ya en términos más personales poder lograr una vida sana y de calidad.